Bienvenidos al episodio 63. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este, no sé cómo empezar. Es que este va a ser como... Estamos creando una nueva sección dentro de nuestros podcast. Exacto, por eso no sabía cómo iniciar. Por eso a Irving le dio un poco de error. Sí, me dio ahí como... Vengo planeando mi inicio y de repente me dio así pantallazo verde, no sé cómo empezar. ¿Esta nueva sección se va a llamar? Tiene un nombre curioso, ¿eh? A ver. Es un nombre curioso. Miren, a ver, es un nombre en rumano. Igual luego lo cambiamos el nombre. Pero ahorita que estamos antes de empezar el podcast dijimos, bueno, ¿y cómo le ponemos a esta sección? Porque, bueno, ven que tenemos una sección, bueno, no, un episodio que le llamamos... Medianoche. Un podcast de medianoche, ¿no? Que es platicar así de todo, ¿no? Y de nada. Y en esa sección... A ver, tú dime, tú dime qué vamos a platicar. Vamos a platicar como de noticias. ¿De noticias o...? Pero no se imaginen las noticias... No, no las noticias típicas. No, no, no noticias así típicas de noticiero. No, no, no. No, no, esas no. Noticias como curiosas. Que dan para platicar, para debatir, para cada quien que dé su opinión. Exacto, son cosas curiosas, que pasan en el mundo, que no salen en la tele. Son como cosas así como que... Sí. Curiosas. Entonces, estamos platicando de cómo poner esa sección y decidimos que le vamos a poner Sporla Burfa. De momento. Sí. Pero a ver, Dana nos va a decir qué significa y de dónde viene este nombre. Es obra de Irving, porque en rumano nadie, ¿puedo asegurar que nadie lo utiliza? Esos son, exactos, sí, sí, sí. O sea, Burfa significa chisme. Sporla es como echándole ganas a algo. Claro, pero viene de otra expresión. Viene de otra expresión que es Sporla munca, que esta sí lo utiliza en la gente. Sí. Que es como échale ganas al trabajo. Es como alguien te desea eso cuando sabes que vas a ir a trabajar, ¿no? Sí. Para que vayas con buenos ánimos, ¿no? Y como para que sea como de provecho. A menos. ¿No? A menos trabajo. Entonces, Irving aprende esa frase y no sé qué estamos platicando. Seguro de algún chisme. Estamos platicando del pueblo, seguro. Y entonces él dice, sabía también de la palabra Burfa. Entonces dice, Sporla Burfa. O sea, échale ganas al chisme. Sí. ¿No? Y así de que creo que eso nadie lo está haciendo. Entonces ahí nace, ahí nace, ¿no? Y como ahorita le vamos a echar ganas al chisme. Exacto. ¿No? Le vamos a poner así de momento a esta sección así. Y también con el chisme pues va muy bien un café, un té. Exacto. Las bebidas de su preferencia, ¿no? Yo siempre café como siempre. O un latte, un frappuccino. Salud. Salud. ¿Lista para echar el chisme? A ver. ¿Se vienen cosas chidas? Se viene. Entonces, este es el primer podcast que hacemos así. Díganos qué opinan. Sí. Ustedes díganos qué tal es ha parecido. Ustedes deciden si continúan este tipo de episodios así, de Sporla Burfa. Así, te repitan a todos Sporla Burfa. En rumano van a aprender algo nuevo. Echanle ganas al chisme. O lo quitamos, ¿no? Igual dicen, no me importan estas noticias, ¿no? Exacto, sí. Vale. Primera noticia del día de hoy. Primera noticia. A ver, de esta noticia estoy feliz y contenta que dicen que el pan bimbo llega a Rumanía. O sea, el osito va a llegar a Rumanía. Bimbo. A ver, muchos conocen bimbo. Bimbo está en muchas partes de Latinoamérica. No, del mundo. Sí, del mundo. O sea, seguro, sí. De hecho, estoy seguro, por ejemplo, que en España hay bimbo. Estoy seguro que en España hay bimbo. No sé si en todos los países que está presente esta marca tiene el osito. ¿Será? O sea, en México sí. En México sí. Creo que en México ya no. ¿Ya lo quitaron? Es que creo que sacaron una ley. No soy seguro. Esos eran los cereales, ¿no? En todos los alimentos que estén dirigidos para niños no puede haber personajes. Bueno, cereal sí. Cereal sí, pero el pan bimbo también. O sea, al final... Bueno. Entonces creo que ya no. No soy seguro que nos digan en los comentarios los que estén allá en México. Pero sí. O sea, acaban de anunciar que el pan bimbo va a llegar aquí a Rumanía porque compró una empresa. Ellos normalmente cuando entran en un país compran una empresa. O sea, no llegan ellos como con su nombre. De cero. Ajá, de cero. Si no compran una empresa. Y en Rumanía compraron que decía que es la empresa como mejor ranqueada de frescura. De pan como fresco. Pan fresco. En Rumanía. Entonces llega bimbo aquí, ¿eh? A ver, yo estoy curiosa por dos cosas. A ver si va a quedar el osito bimbo. O sea, si lo veo en los anaqueles de Rumanía, no sé. Se siente chido, pues. Porque sé que es de México. Me gusta México. O sea, como que esté aquí, ¿sabes? No, a ver, está chido. Además, el osito es tierno. A ver, algo que a mí... A ver. A mí me causa como conflicto. Yo creo que va a ser un reto para bimbo. Es que... A ver, obviamente esto lo tienen estudiadísimo. Y si vienen aquí ya lo que... Mi comentario se la suda, ¿no? A ver, no creo que escuchen este podcast. No, seguro. Pero a ver. Tienen un reto porque Rumanía es mucho de pan. Sí. O sea, tienen que... O sea, Rumanía... La base de Rumanía en la alimentación es el pan. Sí. O sea, tú caminas por la calle y tú encuentras panaderías por todos lados como tortillerías en México. Sí, literal. ¿De verdad? Sí. La gente come pan todo el tiempo. Y ya va a llegar bimbo, que es con su producto estrella, que es el pan de caja, ¿no? Y yo creo que aquí en Rumanía se va a encontrar con mucha competencia. Y creo que el rumano compra mucho este pan industrial, ¿no? Que es enorme. O sea, como lo compra a kilos. Sí. O sea, Rumanía... O sea, no compras un pan de caja chiquito como el que es el bimbo que conocemos en México. Compran pan por kilo. A ver, tengo varios comentarios a ese comentario que tú hiciste. A veces me voy a acordar de todos. Primero, yo cuando me fui a México y probé el pan, porque dije, pues, necesito el pan, ¿no? Soy rumana, llevo el pan en mi sangre casi, casi. Y yo le llamo pan bimbo, ¿no? Y entonces, Irene me trae pan bimbo, ¿no? Y le digo, ¿qué es este pan? Sabe a leche. O sea, literal, le dije, este pan es dulce. Un pan para comer no puede ser dulce, sino ya es un postre. O sea, ¿cómo que me vienes con esto, no? Y de hecho, creo que bimbo mucho tiempo en su publicidad, sí decía como que su pan incluye leche y por eso es más sano para los niños, como el calcio y toda esta parte. Y digo, válido y todo. Nada más que para mí era como, si me traes pan, pues tráeme pan del chido, ¿no? O sea, no me traigas pan de leche. Entonces dije, no, pues no, no me gusta. Pues claro que tiene, hay otros panes de caja en México y si saben ricos, si saben así como a pan, a pan chido, pues. Nada más que ese sí fue terrible la sensación. Y el otro comentario que tengo es, yo siento, o al menos yo he crecido en el pueblo y así, En Rumanía en general, la gente no está acostumbrada a comprar pan en caja. De hecho, pan en caja es así como... Muy nice. Casi, casi, eso no es pan. Eso es como más bien como algo así como... Además, como de textura se siente como muy ligerita. Sí. Es así como, pues como que no es pan. Sí. Mi hermana tiene una palabra que describe eso. Dice, es pan pufuletsi. Pufuleetsi es algo suave que tú le das a los bebés cuando no tienen dientes para nada más así. Sí, que tiene mucho aire. Ajá, sí. Y como que esto no es... No es pan, esto... No es pan, sí. Claro, o sea, porque con una rebanada de... A ver, aparte una rebanada de pan aquí es una rebanada así. Sí, porque hay pan de a kilo o de a metro o... Sí, o sea, es que sí hay variedad. Y normalmente, o sea, sí compramos pan ambalado, pero no pan de caja. No sé si se entiende la diferencia. Sí, creo que sí. Bueno, yo sí la entiendo, pero yo estoy aquí. Sí, o sea, sí, sí, o sea, es que el pan de caja... Es que, de hecho... Normalmente son chiquitos y ya está, ven el rebanado y es... Oye, y es que de hecho... Y son, no sé, 10 rebanadas, 20 rebanadas, no sé cuántos son, pero bueno, es chiquito. Y siempre o es cuadradito o tiene una forma que no es grande. Pero el pan en Rumanía, pues... O sea, si tienes una rebanada justo del medio del pan, pues es un brazo mío, literal. Sí, es que de verdad, una rebanada del medio del pan de aquí de Rumanía, de verdad, es el tamaño del brazo de Dana. Es enorme, puede ser muy, muy grande. O sea, de hecho, yo la primera vez que fui al súper y fui a la parte de la panadería del súper... O sea, ves las barras, los baguettes, que son enormes y gordos sobre las mesas, así, unos panesotos gigantescos. Sí. Y yo de, ¿pero qué es esto? ¿Esto es decoración? No, no, es lo que se compra la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, va a ser interesante ver luego el... Si es que llegan con pan bimbo, ¿cómo lo van a poner? ¿Y cómo le hacen? Oye, o a lo mejor incluso llega pan bimbo y a lo mejor es diferente aquí. Seguro, a ver, si ya lo han comprado la empresa, estrategia ya tiene, ¿no? O sea, no lo han comprado así nada más porque no tiene nada que hacer. Claro, claro. O sea, por supuesto. Va a ser interesante saber cómo llegan. Va a ser también interesante de que... O sea, yo siento que es la tendencia, sí va para que la gente ya no compre pan tan grandes. O sea, tan grandes, tres, cuatro kilos. O sea, como que ya no compran tanto. Y sí se ve que en la ciudad la gente ya compra pan en caja. O sea, no mucha gente, pero sí hay gente que empieza a comprar pan en caja porque pues es más chiquito. Además, dura más, dura mucho más que un pan que compras así del grande. Entonces, pues tiene sus ventajas, ¿no? Sí, aparte, por ejemplo, hay unas panaderías aquí en Rumanía. Hay muchas por todos lados que se llaman Dorbo, que se dedican nada más a hacer pan. Ah, bueno, es de esta zona. Por ejemplo, en Bucarest no están. Ah, bueno, de esta zona, pero mucho tipo de pan, ¿no? O sea, te venden con semillas, con papa, ¿no? Pan con papa. Sí, espectacular. Mucho tipo de pan. O sea, no como a diario, pero sí es espectacular. Es muy rico. Te venden mucho tipo de pan. Y sí es verdad que los panes ahí siguen siendo grandes, pero para los panes que luego encuentras en los supers, sí son panes como un poquito más como para pan de caja, ¿no? Un poquito más chiquitos, ¿no? Sí, de a kilo a medio kilo. O sea, como que también la tendencia ya va de... Ya no panes grandes, ya más chiquitos. Igual así como rústicos con una capa esa. Crojante. Sí, crujiente. Crujiente, ¿no? Crocante, quiero decir. Sí. Entonces, pues, vamos a ver. Oye, ¿y qué es? Además, le quiero decir que no se me olvide. Hablo mucho antes. No, no, no. Dale, dale, dale. Es que normalmente los panes, sean esto pan de caja o sea pan embalado, no tiene una mascota. O sea, no tiene un animalito en ese. Siempre es, pues, la planta. Sí. La planta del grú. El trigo. El trigo. Sí, eso. O sea, entonces, estoy curiosa de saber si está el osito. Yo quiero ver el osito. La dana quiere ver ya, pues, el osito nomás. Sí. Oye, que a lo mejor llegan con otros productos, ¿no? O sea, no solo con el pan embalado, sino tiene un montón. Sí, y si sí, lo van a hacer paulatinamente, ¿no? Es así de que... Fíjate que yo lo veo más, o sea, que venga, por ejemplo, con las donas. ¿Te acuerdas que hay donitas de azúcar, donitas blancas? Hay el que es el... Pues, bueno, hay mantecadas. Los, estos... Ay, se me olvidan los nombres. El que es crujiente. Uf, buñuelos. ¿Sabes? Tiene un montón de productos. A lo mejor también entran con esos. ¿Quién sabe? Que puede ser, ¿eh? Va a ser curioso. Sí. Va a ser curioso. Y va a estar chido que de repente puedas comprarte aquí, no sé, unas mantecadas bimbo, ¿no? Sí. No, sí, es espectacular, ¿eh? Eso ya... Siento que ya sueñas muy lejos, ¿eh? Bueno. Esperemos. Esperemos a bimbo aquí en Rumania. ¿Qué sigue? Bueno, otra noticia es que había una mujer... Bueno, había... ¿Existe? Sí, hoy en día sigue existiendo. Una mujer con síndrome Down que quería encontrarse trabajo. Y pues creo que se sabe, ¿no? De que... Es complicado que encuentre. Esa discapacidad es complicado que encuentre trabajo. Entonces, pues sí, efectivamente no encontraba trabajo. Entonces dijo, pues no encuentro trabajo. Ahora en mi propio negocio. Entonces se hizo un negocio de cocinar galletas, hornear galletas. Y ahorita tiene 15 empleados. Es que es brutal. Espectacular. Donde la mayoría son con alguna discapacidad. Espectacular. Sí, ¿no? Es que... Es que... Es que te habla de la determinación que tiene la gente. Ajá. Y que no importa de la discapacidad realmente. No, a ver. A mí eso se me hace muy bonito. Por ejemplo, hay un restaurante en México que de hecho es colombiano que se llama Crepan Guafles. Sí. Es colombiano, ¿no? Sí. Es colombiano. Hay en Ciudad de México, hay en Guadalajara, hay en varios lugares. Es como una... Es cadena. Cadena. Y te venden crepas, saladas y dulces y guafles. Salados y dulces. Y esta empresa que es colombiana solamente contrata a mamás solteras. Ajá. Sí. No me olvides. Qué bonito. Ajá. Qué bonito que esta empresa diga, solamente voy a contratar a mamás solteras. Ajá. ¿No? O sea, como que voy a darle la oportunidad a estas personas que en México hay muchas, ¿no? Hay muchas mamás solteras que puedan, que sepan que aquí se les va a contratar y que se les va a dar facilidades para que, oye, yo sé que tu hijo, que la guardería, que tal. Que tienen que salir más temprano. Que hay flexibilidad de horario, ¿no? Sí, sí. O sea, qué chido que existan este tipo de cosas. Digo, no es una discapacidad, pero es una situación que luego por ciertos motivos no puede entrar a un trabajo normal, a lo mejor de ocho horas, de diez horas, porque tienen un bebé o un niño que cuidar y que la guardería hasta cierta hora es o la escuela hasta cierta hora es y no puede, ¿no? Entonces, qué chido que, o sea, que esta señora dice, esta persona dijo, ¿no me contratan? Ah, pues abro mi propio negocio. Sí, bueno, allí también la determinación, ¿no? Porque, o sea, siento que tampoco estás buscando un trabajo, buscando un trabajo y te cierran muchas portas, así como... O sea, era más fácil darte por vencido que decir, oye, pues sabes qué, pues abro mi negocio, ¿no? Exacto, sí. Y ahora tengo empleados. No, manches, es... Quiero ir a... con esa... Hay que probar esas galletas, ¿eh? Sí, exacto. Hay que probar esas galletas, ¿eh? Pero también esta noticia siento que es así como te comprueba una vez más, porque yo sí soy fiel creyente de que no importa si las personas tienen discapacidades o no. O sea, si tú puedes confiar en esa persona, no tiene que estar ocho horas trabajando, pero si tú puedes confiar en esa persona y si te cumple con lo que estás pidiendo, sea el trabajo que sea, pues con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, ¿qué importa, por ejemplo, si está en una silla de ruedas, pero si está en un trabajo donde está todo el día en la compu? Por ejemplo... ¿Qué importa? Ajá, ¿eso qué, no? O sea, no tienes que correr. Claro, claro. No, 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 no. No, sí, sí. O sea, es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que... Y yo también creo que con el tiempo es parte de... Yo creo, ¿eh? Igual ahí te digo una... Pero yo sí creo como que es parte de que nosotros como humanidad vayamos evolucionando nuestro pensamiento y decir como esta persona tiene una discapacidad de cierta cosa, no es un freno para que haga ciertas actividades. Sí, por supuesto, sí. Y no lo veamos como una barrera para contratar a alguien. Como una desventaja. Porque hoy sí lo es. Hoy sí lo es en muchos lados, ¿no? En muchos otros ya no, pero en muchos otros sí. Sí. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo... Y poco a poco también, o sea, con esta noticia y otras más, como que también nos damos cuenta de que se comprueba de que eso no es un problema. No es un problema. Sí, exacto. Exacto. Muy bien. ¡Uy! ¿Qué te dije? ¿Qué apareces? Oye, aparte, Dana, antes de empezar el podcast, porque ya es noche, son de hecho las 10 de la noche, por eso no me alarma, me dijo, apaga tu alarma porque va a sonar a las 10 de la noche y vamos a estar en medio del podcast. Y dije, ah, sí, sí, perfecto, la apagó. Mira lo que apagó. Pues mira lo que apagó. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿qué sigue? Siguiente noticia. Siguiente noticia. Pasa. Tú andas en un coche manejando, ¿no? Normal. Y pues es invierno, ¿no? Entonces ves lagos congelados, ¿no? Sí. Y ves en un lago que hay un coche hundiéndose en el lago congelado. ¿Qué haces? ¿Es una noticia o es un...? Sí. No, es una noticia. Ok. Pero yo te pongo en esa situación porque quiero que me contestes qué haces. ¿Antes de que me cuentes qué hizo? Sí. ¿La persona? O sea, manejas, ¿no? Tranquilamente. Sí. ¿Ves a alguien que está hundiendo en... En un lago congelado. ¿Qué haces? Es un coche y es una persona mayor con un perro. Uf. ¿Qué haces? O sea, ¿cuál es tu primer pensamiento? Eso es lo que me interesa. Primero es hablar de emergencias. ¿Primero es hablar de emergencias? Sí. Yo lo que haría es... Es que... Bueno, o sea, lo digo ahorita que no estoy en la situación. Claro. Si estaría, pues no sé cómo realmente reaccionaría. Pero es que digo, es un lago congelado. Es peligroso. Sí. O sea, es peligroso porque me puede dar hipotermia a mí y pues aquí ya nos morimos todos, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Entonces, yo también diría, pues llamo emergencias, pero quién sabe, viendo esa situación de que me siento el superhéroe de la peli y me aviento, ¿sabes? Como a veces pasan casos de que son... de que hacen cosas imposibles por... A ver, yo creo... Por el momento, pues. Yo creo que hablo de emergencias primero, o sea, para que ya vengan, ¿no? Y luego sí tal... a lo mejor me acerco como para intentar ver si puedo hacer algo. O sea, es que un lago congelado puede llegar a ser muy peligroso. Sí. Puede llegar a ser muy peligroso por muchas razones. O sea, si el hielo es frágil, se puede romper y lo malo no es que ser... Bueno, además, si el coche se está hundiendo, ya craqueó o ¿cómo se dice? Sí, ya rompió el hielo. Entonces, no sabes qué tan estable está. Qué tan estable es y si abajo hay corrientes o no. Pues... Porque si hay corrientes y te jala una corriente... Sí, pues... Ya, ya, o sea, ya, olvídate. Porque ya no vas a salir. O sea, puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, depende. O sea, yo creo que también sí. Es muy difícil, ¿eh? Sí. Y es que es muy difícil. Aparte, también, si estás dentro del lago, no vas a aguantar mucho tiempo por la hipotermia. No, sí, claro. O sea, tiene que ser esto. Esto tiene que ser rapidísimo. Sí, sí, sí. Tienes que lograr salir rapidísimo. Sí, pero es que también es cierto que en esos momentos, a veces... ¿Quién sabe cómo funciona el cerebro humano? El cuerpo, sí, es brutal. Que sí aguantas más de lo que la ciencia te está diciendo que sí puedes. El sentido de supervivencia. Sí, o sea, sí. Es pura supervivencia. Entonces, este chavo, era joven, quien vio, pues aventó al lago y pues sí sacó a la persona y al perro. Y después llamó a emergencias, ¿no? O sea, lo hizo al revés, vio, salió. Sí, sí, pero bueno, también es como él es atleta. Entonces, la condición física, pues allí la tiene, ¿no? Y qué más decía de él? Algo así como que... Algo así que se entrenan en lagos congelados o algo así. O sea, como que... Como que, pues, al fin y al cabo, un lago congelado no era como casi casi un problema para él, pues. A ver, nos hemos metido, Dani y yo, a lagos congelados y eso, la sensación es horrible. Sí. Porque aparte, o sea, si tú no estás acostumbrado a entrar a un lago congelado, o sea, el cambio brutal de temperatura hace que te cueste respirar. O sea, sientes como un golpe así como de... Como que te cuesta trabajo. No, no, no. Algo sucede. Se te corta la respiración. Algo sucede en tu cuerpo que hace que te cuesta mucho trabajo respirar cuando estás dentro del agua fría, ¿no? Entonces, bueno, esta persona... Mira, qué bueno que se atravesó un atleta súper profesional, ¿no? De lagos congelados y que pudo hacerlo. Sí. Pero yo sí. Yo lo primero que haría es hablo a emergencias y luego intento ver si puedo hacer algo. Mientras llegan, ¿no? Sí. Pero, ¿y esto sabes qué? O sea, esto es muy común. Bueno, no es tan común porque la gente sabe manejar en general cuando en climas así, la que vive en ese tipo de climas. Pero, por ejemplo, en Islandia nos ha tocado ver carreteras que están congeladas. Sí. Que tienen 10, 5, 10 centímetros de hielo. Y se maneja sobre 10, 5 centímetros de hielo. Porque también las llantas están hechas para eso. Pero que es muy fácil patinarte. Sí. Es muy, muy fácil patinarte. Y nos ha pasado que nos hemos patinado y nos hemos salido de carretera. De hecho, bueno, seguramente quien nos sigue ya lo sabe. Pero hubo una vez el año pasado, en febrero, cuando estábamos en Islandia, que patinamos en la carretera. Y literal nos fuimos así al... Bueno, no es un precipicio, ¿no? Pero es como te caes de la carretera. Sí, no sabíamos qué hay allí, porque como había mucha nieve, no sabíamos... Y Islandia está lleno de ríos. No sabíamos. Es río, es agua, es tierra, es... ¿Qué es? No sabíamos sobre qué estamos parados. Es de que estamos sobre un río, sobre un lago, sobre qué estamos, ¿no? Y que está tan congelado que aún no se ha rompido el hielo, o qué está pasando. Sí, entonces... A ver... Que no fue, ¿no? No, no fue. Al final era como... Tierra. Exacto. Era tierra, era... Nada más había mucha nieve, entonces nunca se sintió la tierra realmente. Sí, pero sí, sí, qué difícil, ¿eh? Sí. Pero bueno. Vamos a seguir con las noticias, pero antes de seguir, vamos a aprovechar para hacer nuestra pausa de las cámaras. Para que no nos agarre ahí está la mitad. Listo. Regresamos. Siguiente noticia. A ver. Siguiente noticia. Hay un chavo que se anda graduando de la secundaria en Estados Unidos. ¿Del high school? Exacto. Prepa. Eso. Y es mexicano. Ok. Y él dijo, pues, me voy a poner la bandera de México en mis hombros. En el momento que voy a recibir mi diploma. Su título, ajá. Y la... ¿Universidad? ¿O la escuela? La prepa. La universidad, ajá. El director o... ¿La escuela? La escuela. Decidió no darle el diploma, ya que dicen que no está con el código de vestimenta adecuado. Ajá. ¿Qué opinas? Ay, a ver. No, es que hay... Esto está para debatir, ¿eh? A ver. Esto está para debatir. A ver. A ti te gustan los debates. Mira. Mientras... Mientras no le den el diploma... Me imagino que no se lo dieron en ese momento, ¿no? O sea, que igual ya después, no en la ceremonia, igual se lo entregan, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero a ver, si esto lo hacen porque trae una bandera, sin importar de qué nacionalidad, o sea, que si digo que si un americano hubiera subido con una bandera de Estados Unidos, igual tampoco se lo hubieran dado, está bien. O sea, ¿qué quiero decir? Está bien si es parte de sus estrictos códigos de la escuela y de vestimenta y que dicen, es que tiene que ser con tu corbata y con tu saco y ya está. Con túnica y esa cosa de... Claro. Si el problema fue de que por qué era una bandera de México y por qué era un mexicano, bueno, ahí te metes en otro tema totalmente terrible. Donde no vas a poder salir. No vas a poder salir y ahí sí creo que está totalmente mal porque no... entonces el tema no es un código de vestimenta. El tema ya es ahí otra cosa. Era una excusa. Sí, es ahí algo terrible, ¿no? Sí, pero la noticia es de que un joven se pone la bandera de México y no le dan la diploma en Estados Unidos. Sí, bueno, a ver. Entonces, pues, se prende al cero. Sí, suena terrible. Suena... Suena que... Suena que no se lo dieron porque era con bandera de México, ¿no? Algo así. Sí, pero pues, bueno, no vamos a saber. No vamos a saber. A ver, yo lo digo. Si lo van a aplicar así con cualquier persona, con cualquier bandera, sin importar la nacionalidad, está bien. Al final, bueno, pues son sus reglas, son sus normas y pueden hacer lo que quieran. Sí, por sí. Si es por otra cosa, si es solamente porque era mexicano, bueno, bueno, pues es... Mal. Mal. Y yo creo que es ahí... te das cuenta que es una mentalidad retrógrada que, bueno, que todavía existe, ¿no? Sí. Que todavía existe y que está mal. Pero poco a poco se anda cambiando, ¿no? En general. Que, de hecho, esto viene con una siguiente noticia. Exacto, sí. Que es casi igualita. Sí. Que dice que en Uruguay hay un restaurante. Un café. Un café, una cafetería. Sí. Donde decían, aquí no aceptamos mexicanos ni perros, ¿no? A ver, esto, ¿quién sabe si sea real? No, sí es real, pero a ver, si tú lees ese cartel, no, o sea, dice el nombre del café, dice cuánto te cuesta un café capuchino americano, shalala, y de abajo dice de que no están permitidos los mexicanos y los perros. Y entonces, pues, cuestión de tiempo para que alguien suba una foto a las redes sociales y de allí no te vas a salir, no hay forma. No, no, sí, no, no, no. A ver, ¿está mal? ¿Está mal? A ver. ¿Por donde sea está mal? No, a ver, voy a decir cuál es como lo que ha dicho el café. Ah, o sea, contesta y dice, a ver. Sí, por supuesto, porque, pues, se hizo polémica en Twitter y en todas las redes sociales y entonces, pues, hay una ley antidiscriminación en Uruguay, entonces se fue a ese departamento con el café para ver, para investigar qué está pasando. Y ellos dijeron, no, o sea, evidentemente, pues, no discriminamos. A nadie le preguntamos de coño, eres mexicano, pero no te sirvo. O sea, no, dice, no, dice que es una frase de una película que se llama, aquí lo tengo apuntado, ¿eh? Los ochos, los ocho más odiados, que es el de director de cine de Quentin Tarantino. Ajá, sí, Tarantino, ajá. Y dice que esa es la frase, pero, dice, o sea, evidentemente nunca es literal, es más bien, dice, de hecho, dice, les recomiendo que vean esa película. Dice, pero no es literal la frase, o sea, no es. O sea, escuchando esto, digo, quiero ver la película, o sea, primero, quiero ver la película, segundo, igual, si es mi café, nunca voy a poner eso, o sea, nunca voy a poner eso. Es que, ¿por qué lo pones sabiendo que...? Que la gente va a pensar otra cosa. Exacto, sí. No, claro. Porque nunca pones de que es una frase de esta película o algo así, nada más pones eso. Entonces, pues, evidentemente se puede interpretar mal. Claro, totalmente. O sea, realmente, pues, esa es su verdadera razón por la que puso eso, pues. Claro, no, totalmente. No, no lo pongas así. No. No, o sea, por más que te guste Tarantino, por más que te guste la película, no, no lo pongas. Sí. No, 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 sí, a ver. ¿Tú ves esa peli? No. Ah, pues hay que verla, ¿no? Hay que verla, hay que verla, sí, pero no, uf. Oye, sí, no, a ver, está, es una mala interpretación, ¿no? Es un malentendido, pero te puedes evitar la polémica. Sí, no, mejor. ¿Te puedes evitar la polémica? Pues sí, te puedes evitar la polémica. A ver, pero fíjate, aprovechando esto que estamos diciendo, yo quiero decir algo que que veo mucho, veo mucho. Yo soy un, una persona que está activamente, no, pasivamente en Twitter. Yo uso mucho Twitter, mucho, mucho, mucho Twitter. No soy de las personas que está tuiteando y retuiteando, ¿no? Soy silencioso. Yo no tengo Twitter. Yo sí. Para que andemos allí. Soy un usuario silencioso. Con cuentas claras, ¿no? Y también yo veo mucho contenido de España, de México, de Argentina, ¿no? Varias personas que hacen creadores de contenido, ¿no? Y algo que yo he notado en redes sociales es que siempre somos, entre nosotros como países de habla hispana, siempre somos unos contra los otros. Siempre somos México contra Argentina, México contra España, España contra Chile, Chile contra Argentina. Siempre somos, siempre estamos como discutiendo, peleándonos, o sea que echándonos en cara cosas entre nosotros, como países de habla hispana, como países de habla hispana, siempre estamos peleándonos y está feo. Sí. Está feo. Sí, sí, definitivamente sí está feo. Porque creo que al revés, o sea, deberíamos de nosotros como comunidad de habla hispana... De unirse. De unirnos y de veras... O sea, que no haya la mentalidad de que quién es el mejor, sino... O sea, porque eso es la pelea. ¿Quién es el mejor en... En algo. ...X cosa, sí. Más bien, no importa si eres el mejor o no, más bien nos unamos para que así definitivamente vamos a ser mejores. Sí, y pasa mucho, ¿eh? O sea, pasa mucho en... A ver, y no estoy diciendo que no pase en países de habla inglesa, ¿no? Pero no me importa, ¿no? No son mis... Esos no son países donde me sienta identificado por el idioma, ¿no? Latinoamérica sí, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que sí deberíamos ser como, no sé, como más unidos entre nosotros. Porque creo que, como comunidad de habla hispana, podríamos hacer cosas bien chidas. O sea, es que nada más de tener... O sea, sí, opino lo mismo que tú. Porque nada más de tener el mismo idioma... Sí, con evidentemente, con un poco más de dialectos, ¿no? En cada país, pues, un poco sí difiere. Pero sí te entiendes. O sea, eso ya es una gran ventaja. Fíjate. Algo... Porque aquí, por ejemplo, en Rumanía, si yo viajo en tres horas de aquí, no entiendo absolutamente nada del idioma. O sea, nada. Pero otros países, otros idiomas. Sí, y muy diferentes. Fíjense, el otro día estaba haciendo un podcast, y no me acuerdo quién era el que estaba hablando en el podcast, que decía... Era español. Era español y decía, por ejemplo, aquí en España, cuando llega una persona latinoamericana, ya es mexicano, argentino, chileno, Ecuador, donde sea, que llega a España, pasa poco tiempo para que esta persona se integre a la sociedad, ¿sí? O sea, se integre quiere decir que tenga amigos españoles, que los españoles lo hagan parte, que sea parte de la sociedad, ¿ok? Sí, 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 que no se encierre en su barrio, ¿no? Claro. Podría decir. Entonces, integra. Dice, pasa algo muy distinto cuando llega, por ejemplo, un chino. Ah, sí. Cuando llega un chino, el chino vive en España, hace vida en España, pero no se integra a la sociedad. Son los barrios chinos. Por eso existen los barrios chinos. Porque los chinos se juntan entre ellos y hacen comunidad entre ellos. No es tan... seguro hay excepciones, pero no es que se integren a la sociedad que ya existe. O sí, pero siguen más con la suya. Claro. Entonces, por eso, en muchas ciudades del mundo existen barrios chinos. Porque son los chinos queriendo hacer sociedad con los suyos, ¿no? Y nosotros, tú llegas a un país de Latinoamérica, llegas a Perú. Yo, a ver, no es que me sienta como en casa, pero no me siento fuera de lugar. Pues no. Hablamos el mismo idioma, tenemos muchas cosas en común, mucha comida, muchas tradiciones, ¿no? Obviamente, cada quien con lo suyo, ¿no? Pero tenemos muchas cosas en común. Y nosotros sí podemos integrarnos a la sociedad, ¿no? Tú llegas a vivir a Perú y te integras. Un argentino llega a vivir a México y se integra, ¿no? Entonces, ya me alargué. Terriblemente ya voy aquí a hablar diez minutos de esto. Pero bueno, era por esto. Porque yo siento que luego pasan cosas de creadores de contenido, ¿no? De Twitch o de YouTube o... Y hay como una guerra muy intensa entre nosotros como países latinoamericanos. Y no debería de ser así, ¿no? Debería de ser uno solo, ¿no? Y no nos peleamos, por ejemplo, por el... Es que también puede ser que se pelean, porque como abren el mismo idioma, pues se entienden. Entonces, se entienden, pues, ¿sabes? O sea, pero yo, por ejemplo, ¿cómo me voy a pelear con un húngaro si no entiendo su idioma? ¿Sabes? O sea, si yo le hablo en rumano y le haces de que... Pues ok. Sí. Haces de que... ¿Qué está pasando? ¿No? Pues sí. Pero bueno. Nada, pues ya. Me voy a alargar aquí y voy a hacer el podcast de una hora hablando de esto, ¿no? Pero bueno. Lo podemos platicar en otro podcast. Sí. Esto hablamos largo. Es más, si un día invitamos aquí a la mesa a un argentino, un colombiano, un peruano y hacemos un debate. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Hay un crucero. Que a ver, no crucero normal, como todos nos imaginamos. Hay un crucero que va a partir este año. Va a durar tres años. Y no es para que tú estés una semana en el crucero. Es para que vivas esos tres años allí. ¿En el crucero? En el crucero. Arriba del crucero. Arriba del crucero. O sea, no son vacaciones los tres años. Es más bien, trabajas. O sea, tienes que tener como un trabajo remoto principalmente para poder irte allí, ¿no? O sea, para poderte ir en el barco. Entonces, trabajas un poquito. ¿Disfrutas? Llegas a una ciudad que quieres visitar, pues te bajas, ¿no? O sea, ¿y qué es el crucero? Porque va alrededor del mundo. Tiempo de tres años va a ir alrededor del mundo. Así, dando la vuelta, literal. ¿Y cuánto cuesta? Por año, 30 mil dólares. A ver, suena mucho, pero no tanto. O sea, ¿pero ya te incluye comida? Sí, está todo incluido. Ah, no manches. Todo incluido. A mí lo único que me preocupa de esto. A ver, no es como que ya me voy a ir. Pero si tú trabajas en un trabajo así remoto, pues principalmente es el internet. O sea, el internet tiene que ser de una velocidad espectacular para que puedas tener tus conferencias, tu videollamada y todo eso. O sea, principalmente. A ver, eso es por persona. Sí. A ver, está caro. Bueno, a ver, vas a vivir, entiendo. Vas a vivir. Pues es que también, leyendo comentarios y así, claro. O sea, si nosotros lo pensamos como Rumanía, pues evidentemente sí, caro está. Pero si vives en alguna ciudad, por ejemplo, de USA, que la renta te cuesta casi lo mismo. Claro. O sea, lo partes en mes y dices tú, pues me sale lo mismo que la renta. A lo mejor está más barato porque por mes. Y dices, esa es nada más la renta, más la comida, pues ahí está todo incluido. Son 2.500 dólares por mes. Ajá. Claro, pero fíjate que es por persona. Sí. O sea, por lo menos si vas en pareja, son 5.000 dólares al mes. Bueno, esa es la habitación como la más barata. Bonita está. O sea, ves las fotos y dices tú, pues se ve muy chilla. No caben mil personas. No, no, digo la habitación. Ah, no, no. No se veía tamaño. No vi los metros, pero bueno, se veía bien. Uf, qué difícil, ¿eh? No, no sé. A ver, no es... No es para cualquiera. No es para cualquiera. A mí un crucero, la verdad, no me llama mucho la atención porque al fin y al cabo, si vas a vivir 3 años con mil personas, o sea, sí tienes tu cuarto, por supuesto. Oye, o sea, en plan de que vas a ser vecino, o sea, te vas a ser amigos del vecino del camarote al lado, ¿no? Sí, sí. Y dicen que también puedes, o sea, puedes recibir en el barco, visitas, tus familiares o algo así, gratis. O sea, como que no te cobran, pues. Pero por algún tiempo. Sí, por supuesto, sí. O sea, de que al año tienes tanto. Ajá, sí. No da tantos detalles, pues, pero sí, sí. Digo, es buena idea, o sea... A ver, ¿esto ya es un hecho? Sí, sí. ¿Cómo empieza? Empieza en Estambul el primero de septiembre u octubre de este año y finaliza, pues, en 2026. Son tres años, o sea, literal vas por tres años, no puedes ir por un mes o no puedes ir por un año. O sea, claro, o sea, tú tienes que... Si vas, vas por tres años. Sí. No puede ser de que, bueno, nada más un año. No, no, no. No, no. Pero puedes pagar así como cada año o puedes pagar mensual, o sea, no tienes que pagar todos esos tres años, ¿sabes? Claro, pero es como si pagas ya un contrato de tu casa por tres años. Sí, sí. Pero bueno, o sea, es que yo cuando leí la noticia digo, qué chido, porque es como ya tu casa no es como normalmente nos imaginamos, de que es una casa normal. Esta se mueve, ¿sabes? Y dices tú, hoy es domingo, hoy es lunes y como no se me antoja mucho trabajar. Y estoy, no sé, se me antoja mucho estar en Istambul y justo llegamos. No, no, a ver, hay unas ventajas, fíjate. A ver, es mucho dinero. Y comida tenés todo incluido. Es mucho dinero en el sentido de que son, pensando que vas a ser una pareja, son cinco mil dólares por pareja. Cinco mil dólares por pareja son, hoy son como... Por mes. Por mes, son como ochenta mil pesos mexicanos. Sí. Es muchísimo dinero. Bueno, sí, pero va dirigido a las personas, por ejemplo, principalmente de USA. Entonces, pues allí un poco sí sube más el... Claro, yo entiendo que a lo mejor cinco mil dólares por pareja en Estados Unidos ya no es tanto, ¿no? Porque, bueno, es mucho más caro en Estados Unidos. Las ventajas que veo primero es que, a ver, está chido que todo el tiempo vas a estar en una ciudad distinta. O sea, por lo tanto, te ahorras los vuelos de tus vacaciones. Sí. ¿No? Porque de repente, pues ya vas a desembarcar en la India, ¿no? Y entonces, el vuelo que harías normalmente de Estados Unidos a la India, pues ya te lo ahorraste, ¿no? Sí. Ya simplemente bajas y a vacacionar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿tiene cositas? Ah, yo no iría. No, no, tampoco. No, no iría. Pero, a ver, está interesante. Está interesante. De que ya las casas, o sea, tienes una oportunidad de que tu casa, pues, se mueve. Eso todavía es más interesante. Sí. Eso es lo que me llamó la atención de esta noticia. Lo único que me llamó la atención fue esto. Hoy es un barco. Mañana igual ves un avión. Sí. De que, oye, pues, ¿dónde rentas tu casa? Pues, en el avión este, ¿no? Ajá, mi asiento. No, no tu asiento. No manches. No. No, no puedes dormir. No, claro, sí. Ah, pero como en el barco, tu camarote, ¿no? Bueno, futuro sí puede ser, porque ves que ahorita ya los vuelos, ¿no? Que lo dijimos, ¿no? Los vuelos ya no es como antes. No siento que ese comentario ya es de abuelo. Ya es muy grande. De que voy, sí, mi experiencia de la vida. No veas. Y dana de veintitantos años. Sí. No, pero sí es cierto que ha cambiado mucho cómo se venden los boletos de avión, ¿no? O sea, es que... Sí. O sea, bueno, ahorita son mucho más accesibles. Es que aquí hay un conflicto. Bueno, no justo más accesibles, porque hay mucha inflación también. Sí. Pero sí hay más posibilidades de que más gente viaje en avión. Sí. Porque hay muchas compañías low cost, por ejemplo. De bajo precio. Por ejemplo, a veces te pasa de que encuentras en cinco euros. Sí. Principalmente, pues aquí en Europa, de una ciudad a otra, un vuelo de dos horas en cinco euros. Claro, ¿no? Nada más con tu mochila. Sí, sin maletas, sin nada. Sin letras chiquitas y todo. Pero, mi amigo, existe la posibilidad. A ver, está... Antes no. Por ejemplo, antes cuando... Las primeras tres veces que yo fui a México, el boleto sí o sí te incluía maleta documentada. O sea, no hay forma que nada más compres con una maleta chiquita de carry-on. No hay forma. Hoy sí. Hoy es muy común que un vuelo trasatlántico tengas hasta nada más una mochila. Sí. Y te sale mucho más barato. Están reduciendo cosas para poder dar precios más baratos y que la gente pueda viajar más. Por ejemplo, hay ya aerolíneas. Generalmente, antes, en cualquier vuelo trasatlántico de México a París, de México, de continente en continente, te daban de comer y de cenar en el avión. Sí o sí. Hoy hay aerolíneas que ya viajas y no te dan nada de comida. Sí, también. Bueno, está bien, entiendo, porque al final están reduciendo. Dicen, bueno, pues quitamos las comidas, entonces puedo bajar los precios y más gente puede viajar. Sí, porque mira, por ejemplo, dices tú, la comida es que no te cuesta tanto. Pero mira, leía una noticia, hace ya tiempo, donde decían, no me acuerdo en qué aerolínea, pero quitaron nada más una aceituna en cada ensalada que servían. Y una aceituna, ¿eh? Y los ahorraba al año 40 mil dólares. O sea, una aceituna. ¿Sabes que dices tú, ni me la como o no me gustan? Bueno, a mí sí me gustan, pero ¿sabes? Sí, claro, claro. No es tan... No, es que puede ser mucho dinero realmente ahorrado. Claro, claro, no, totalmente. A ver, está interesante esta parte de que tu casa hoy ya puede ser un camarote en un barco. A ver, está muy interesante, ¿eh? Mañana va a ser a lo mejor un camarote, bueno, un camarote, pero una habitación en un avión. Sí. Está loco, está loco, ¿eh? Chido, ¿no? Está chido. Yo no iría. ¿En el crucero no? ¿En el crucero no? No, no, no iría. No, no iría. No, no, demasiado dinero. No, no... Siento que me aburriría. No, de hecho, ni el dinero, eso ni llego hasta allá. O sea, es más bien... No me ha llamado mucho la atención. Aparte, ¿dónde grabaríamos podcast? No, también, sí, sí. Sí. No, nosotros no podríamos. O sea, nosotros sí trabajamos remoto, pero no tan remoto. No tan remoto. Sí. No tan remoto. Pensándolo no es tan remoto. Bueno, ¿acabamos? Sí, ya. Acabamos nuestro primer podcast de Sport La Burfa, ¿no? De echarle ganas al chisme. Sí. ¿Qué les ha parecido? ¿Ah, sí? Oye, se me fue muy rápido, ¿eh? Sí. Creo que ya como 40 minutos, 45 minutos. Ah, pues mira. Se me fue muy rápido. ¿Me gustó? A mí también, sí. Este... Ustedes digan en los comentarios, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos más seguido? ¿No lo hacemos? Opinen también de las noticias. Claro. Eso es lo interesante. Sí, que ustedes también opinen. Entremos al debate todos. Entremos todos. Y también que les aparezca el podcast. Exactamente. ¿Continuamos o no? Muy bien. Pues nada, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Sí. En un nuevo episodio. A ver de qué. Sport La Burfa. Chao. Chao. Chao.